Mucho gusto, mi nombre es Diego Guevara y soy el jefe de construcción pesada en GECOLS. Hoy tengo el placer de presentarles el cargador de ruedas 950GC. Hablamos de un cargador supremamente versátil que una de sus características principales está soportada en su cucharón. Este cucharón es supremamente particular, hablamos de un cucharón tipo performance que se caracteriza por tener un fondo bastante profundo, junto con unas láminas laterales curvadas que lo que permiten es maximizar el factor de llenado al momento de atacar la pila. Entonces con esto lo que vamos a hacer es que si bien ya tenemos unas condiciones de consumo de combustible muy favorables, vamos a maximizar esa eficiencia del equipo gracias a este cucharón tipo performance que de hecho lo vemos en familias similares como en el 950L e inclusive en equipos aún más grandes. Si quieren conocer más de este equipo no duden en ingresar a la página www.gecolsa.com donde con seguridad van a encontrar datos supremamente interesantes.